Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo y esta vez es un vídeo temático de los escritorio bot por aquí tenéis mi baraja, hay más estrategias con estos señores podéis sacarlos, la que yo voy a utilizar que es la de péndulo y luego pues nada, utilizar diferentes monstruos de X y Z que se pueden sacar si hacen falta pero básicamente ellos con los efectos entre sí pues ya vienen muy bien luego hay más estrategias, hay la de los X, perdón, esta es la de péndulo X y Z luego hay estrategia de sincronía, tienen ellos mismos en su propio arquetipo una carta que es el Jetpack o algo así Jet, escritorio bot o Jetpack, escritorio bot, algo así y tiene también pues un escritorio bot cantantes entonces podéis utilizarlo simplemente con ellos, esa sincronía y jugar con esa luego tienen un monstruo de nivel 9 que aquí no lo tengo si lo tengo pero no aquí en la estrategia que lo podéis utilizar y podéis jugar con eso, tiene muchas cositas en este caso vamos a ver esto, ya me he enfrentado a unos cuantos vamos a ver qué tal, vamos a echar algún duelito vamos a poner la música de fondo y nada vamos a darle caña a ver qué tal la música está abajo, está abajo porque no quiero que salte el copyright y tampoco quiero que tape mucho la voz, entonces está abajo, espero que se escuche un poco, si se escucha y bueno aquí en estas ligas sirve mucho, en estas bajas sirve mucho porque la gente no los conoce entonces se meten cada hostia contra ti que ya verás y vamos a ver qué tal, qué tal esta mano bueno, pues tenemos cositas, tenemos cositas puedo seleccionar cartas mágicas y trampa que son las que me interesan entonces también puedo protegerlos puedo enfocar el ataque simplemente en uno y... ah no, este es el que cambiaba la posición de batalla perdonad, es otro el que yo decía bien, primero vamos a destruir esa y podemos cambiar de batalla que está utilizando dragones blancos curiosa estrategia o sea, curiosa baraja utilizando al señor Yugi también es verdad que yo utilizo utilizo los escritorio bot y no tengo nada de ellos entonces bueno bueno, tenemos que hacer X y Z bien, o sea, tenemos que hacer péndulo, perdón bueno, necesitamos poner aquí tenemos de nivel 6, de nivel 8 y este señor es de 5 y este señor cuando es especial traigo uno a la mano entonces vamos a utilizar especial para traer este señor y traer otro más vais a ver ahora lo primero que vamos a poner es la escala péndulo entre 1 y 10 eso no hay duda voy a utilizar estos para poder cambiar la posición de batalla de este señor de paso destruirle una carta no me han negado esta carta tiene algo boca abajo algo que puede utilizar porque no pare de activarse no sé qué es, pero algo es vamos a utilizar péndulo y vamos a traer a los 3 y vais a ver por qué 1 vale 2 y 3 perfecto utilizamos absolutamente los 3 efectos primero destruimos se ha puesto en este en orden porque le ha dado la gana al propio juego segundo cambiamos cambiamos la posición de batalla porque luego se le va a activar su efecto y se va a poner un ataque y tercero activamos el efecto de este para traer uno a la mano todavía nos queda la invocación normal recordar eso entonces es muy importante bien que tenemos que podemos traer a la mano pues que podemos traer la mano podemos traer muchísimas cosas en la mano la verdad y vamos a utilizar la base escritorio bot tenemos un buen campo aquí vamos a activar la base y vamos a atacarle vamos a atacarle vamos a ver si podemos meterle unos golpes primero lo atacamos él va a activar su efecto se va a cambiar ataque y va a traer al dragón blanco ya lo sé no puedo hacer nada es lo que hay entonces nada se activa se cambia ataque trae al dragón blanco pero el daño le entra y luego en el siguiente pues lo destruyo podría haber atacado con esto si hacerle un 3000 de daño de golpe bueno era una opción ah vale no se le ha metido ha cancelado también el daño no recordaba que cancelaba el ataque la verdad y nada nos quedaríamos aquí podríamos embestir con esta y que se nos quede destruida pero no quiero él ahora nos tiene que destruir uno de los tres ¿nos puede acabar este turno? sí si trae al dragón si hace unas cositas por ahí chungas nos puede acabar eso es lo malo que me ha salido una mala mano y la he adaptado un poco pensando en este nivel pensando que aquí no van a tener estrategias de OTK de acabar en un solo turno conmigo entonces nada no sé por qué no me destruya este quiero decir estos son X y Z van a venir de aquí o sea son péndulos van a volver otra vez y este sin embargo los potencia entonces no tiene mucho sentido la verdad pero da igual bien puede seleccionar un monstruo en el campo y cambia su posición de batalla entonces es un poco tontería y se lleva también daño o sea sube el ataque por los que tenga aquí boca arriba vamos a invocar lo normal tengo mis dudas ahora mismo ya sé lo que voy a hacer primero no del extra vamos a traer del extra lo traemos activamos el efecto le cambiamos de batalla por supuesto a este y ahora lo que vamos a hacer es una invocación sacrificando uno que en este caso pues va a ser este también oye por sacrificar alguno y lo que vamos a hacer es cambiarle de posición a esta carta vamos a activar y vamos a cambiarla de posición este bueno vamos a cambiarlo a defensa por si las moscas y a este no lo podemos matar todavía pero contra este nos podemos estampar así que bueno está bien vamos a estamparnos contra esta y está perfecto le hacemos daño y listo ahora podemos aguantar un poco más tendría que hacer 2500 nos podría hacer 2000 bueno habría que ver que tal sigo teniendo una mala mano la verdad a lo mejor utilizando el escritorio bot enviándolo y trayéndolo hubiera salido mejor no lo sé es lo que hay vamos a terminar el turno y listo voy a ver un poco de agua mientras es su turno si fuese otra baraja la que él utilizara que no fuera la de los dragones o bueno no fuera barajas de monstruos así tan fuertes le hubiéramos ganado le hubiéramos ganado pero siendo esto que hacen mucho daño con cada golpe habrá que ver como lo aguantamos lo bueno es que cada vez que me envía uno aquí se potencia el otro entonces bueno también recibo menos daño y luego tengo esto para invocar o sea que está muy bien la verdad y hay que ver que nos toca estoy rezando para ver que nos toca ojalá me toque el que quiero que con ese podemos acabar perfecto es el que quería con este ya podemos acabar de hecho ya hemos acabado activamos invocamos vamos a invocar especial por supuesto y lo que vamos a invocar especial es pues porque no o sea podemos y encima en mi deck extra gana 500 así que perfecto vamos a invocarlo por supuesto que activamos el efecto vamos a cambiar de batalla a este no voy a activar nada todavía hecho turno de battle soy muy cruel así que vamos a activar el efecto voy a potenciar a este que ya está en 3000 vamos a meterlo en 6000 y se va a llevar una hostia que ni va a saber por donde la ha venido y nada esto es lo que pasa que oye paz y esto ha sido una mala mano también es verdad que repito el nivel es muy bajo vamos a ver su baraja pero por lo que estoy viendo es una baraja bastante mala simplemente tiene al dragón de comodo es una carta que no yo no llevaría actualmente hay mucho muchas mejores y luego nada debe tener una baraja bastante mala también llevaría a caiba no al señor este pero bueno ahí no me meto primero tiene 22 cartas que ya me parece algo mal parar la defensa mal derecho a nacimiento también mal no tiene extra de sincronía por ejemplo tampoco de fusión solo tiene este señor no tiene carta de polimerización que es lo bueno de caiba bueno tiene esta el dragón para esto es verdad que para esto no te da falta poli entonces bueno ha combinado dragones ha metido este simplemente no sé para qué la verdad no sé para qué está esto porque tiene mucho ataque supongo porque para este señor necesitas un guerrero entonces pensé que era guerrero pero no guerrero no tiene guerreros no tiene guerreros no entiendo la estrategia de este tío o sea tiene aquí la fusión pero no puede no tiene guerreros por lo tanto no puede activar no puede traer no es que no la puede invocar o sea son lanzadores de conjuros bueno da igual le hemos ganado no tiene mérito pero le hemos ganado vamos al siguiente duelo vamos a ver si el siguiente pues qué tal es no me quejo de que sean todos así no me quejo a mí la gente mala me encanta es mi favorita todo el mundo empieza por algún lado todo el mundo aprende y prefiero ver así a gente experimental que se ponga a experimentar con barajas con estrategias con cosas que ver siempre lo mismo y este seguramente sea lo de siempre lo mismo dragón es definitivo siempre lo mismo no sé qué tal lo hará pero bueno no quiero empezar no quiero empezar no me gusta empezar pues nada vamos a enviar toda la mano a la baraja si no me sale el que quiero le damos el turno entero a él y que acabe rápido no quiero empezar puedo hacer con esto y podría aguantar pero es que no quiero empezar no me gusta empezar dejo muy expuestos a mis monstruos me ha tocado los mismos esto es increíble baja es que vale venga vamos a poner la estrategia vamos a ponerlo simplemente para aguantar el daño que le vamos a hacer vamos a ponerlo simplemente en defensa para aguantar el daño y listo y tengo pero no no quiero destruir ninguna carta mágica trampa son mis propias cartas para tenerlo aquí en el extra oye si simplemente nos va a hacer un ataque y lo podemos aguantar si nos hace dos pues también puede ser va a hacer la fusión ah no me lo va a llevar fuera no será capaz por favor atácalo por favor no utilices el efecto por lo que más quieras hazme ese favor estoy rezando para que me haga ese favor a ver sigo esperando el favor voy a traer dragoncitos voy a llenar el campo de dragoncitos nada esto no lo aguanto ya está ya está no he empezado una mano muy mala he empezado una mano muy mala si se le activa el efecto vale por favor va me sirve y ahora mientras no active el efecto y me lo destruye bueno de todos modos he perdido que narices no puedo aguantar esto vale paso y ha tenido una mano muy buena y una mano muy mala o sea voy a ver la baraja de él como he dicho dragones y bueno te vas para afuera no me gusta el primer turno bueno tiene cosas un poco random está bien puede estar bien son luz boca arriba esta no le encuentro mucha utilidad la verdad porque los vas a invocar muy fácil no necesita esta cosa este puede estar bien es está guay esto bueno tiene una está bien está bien la baraja que tiene vamos a ver si esta vez tenemos suerte o ahora que me pongo a grabar no va a haber suerte vamos a ver que tal otro caiba pero por dios lo reparten con los tariales es verdad que es la baraja más fácil tienes al personaje con la habilidad además habilidad super fuerte que es bueno gratis te la dan con el propio personaje cuando empieza luego tienes una baraja de estructura que se potencia con esa habilidad o sea que básicamente solo tienes que gastar mil gemas y jugar no hay más no hay más bueno ya sabemos cómo funciona este efecto lo envía al cementerio creo que era el cementerio a la mano creo que era el cementerio y y no lo hace no los invoca que raro bueno no tenemos muchas optativas quiero decir es esto estoy listo voy a invocar a los 3 1, 2 y 3 tenemos de 8 entonces lo bueno es que le podemos meter una hostia bastante fuerte gracias a los X y Z mágica y trampa no gracias y nada tenemos que ir con esto ya que tampoco tenemos otra cosa la verdad invocas por X y Z descoplo un X y Z o sea un material hasta el final del próximo turno de tu adversario bueno esta gana mil de ataque si esta carta es destruida mientras tiene X y Z puede estar un monstruo super robot de defensa que no lo tengo en tu cementerio invocar en modo especial etc etc entonces básicamente voy a ver si puedo meterle la hostia y ya está si le entra el golpe me he ganado pues ya está ya está esto es tener una buena mano no hay más te toca una buena mano ganas te toca una mala mano pierdes él lo ha hecho mal no sé qué ha hecho ahí la verdad no puedes dejar un monstruo así de de cero en ataque pero ni loco o sea puede pasar estas cosas quiero ver su baraja vamos a ver su baraja otros dragones vamos a ver qué pasa bueno esta está bien esta está bien hecha eh sí está bien hecha bueno en esta carta por ejemplo yo no la tengo yo tengo otra pero bueno lo que no sé es por qué o sea cuando estás invocada de modo normal invocar en modo especial desde tu mano en cuantante luego puedes seleccionar muestro efecto que controles o mandas al cementerio invocas de modo especial desde tu mano en ojos azules a lo mejor es que no tenía ningún ojos azules en su mano solo tiene estos tres y eso no está bien eso no me gusta esta no la tendría tendría otros ojos azules entonces bueno supongo que se ha brequeado o sea se ha bugueado a sí mismo y ya está vamos a ver cuánto a quién nos toca será otro dragón esto de momento no nos dice nada ya mijugi magos puede ser magos lo que no sé es por qué son todos japoneses o sea no hay más jugadores en el mundo que los japoneses por favor 30 cartas a ver qué tiene con 30 cartas perfecto me sirve tengo esta para invocar la especial tengo para hacer escala 1-10 lo puedo invocar especial con eso traigo otra carta a la mano que si traigo otra veas igual va a ser lo trae bueno vais a ver un poco el combo encima un monstruo en el campo vale cambio su posición de batalla bueno eso no me gusta mucho pero no pasa nada y todavía nos queda una carta por robar sí magos como he dicho magos efectivamente magos perfecto pues 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 tenemos aquí tenemos tenemos nada creo que he ganado por conexión puede ser bueno el tema de la desconexión no siempre es desconexión se utilizan trampas se utilizan hacks mod cosas de estas modificaciones del juego pues también salta la desconexión así que nada he ganado por desconexión o porque él ha utilizado trampas una de las dos vamos a darle bien hecho y vamos a ver que tal tenía buena estrategia iba iba a obligarla que me atacara un monstruo en concreto y ahí pues podría él meterse una buena hostia bueno estamos en plata no quería subir pero que le vamos a hacer hasta que llegues a cierto nivel pues con que ganes de vez en cuando subes ah vale digo yo tenemos una derrota ah vale si ha sido una derrota en lo anterior bueno primero lo ha llenado nunca me gustan las barajas que son llenados luego tiene muchos monstruos o sea tiene pocos monstruos muchas cartas y son muchas cartas que son muy circunstanciales esta es muy circunstancial cosa que no se para que lo quieres tienes esto por ejemplo eh nada una baraja muy mal hecha la verdad una poli simplemente tenerla por ahí suelta bueno no sé no me gusta su baraja así que oye vamos a otro más a ver que tal y vamos al tercero creo que es no el cuarto bueno sería el tercero porque el otro se ha desconectado entonces vamos al tercer duelo y luego de este pues seguramente lo dejemos otro ya miyugi bueno este no parece no he visto donde es es verdad que cuando empiezas te pone donde es nunca me fijo bueno tenemos buena mano pero no quiero empezar primero bueno tenemos uno tenemos diez lo primero es invocar a este con él activamos el efecto tenemos que invocar especial vamos a invocar especial en ataque a este señor cuando lo invocamos especial traemos una carta en nuestra mano de hecho la carta que voy a traer va a ser escritorio bot y voy a activar el escritorio y voy a enviar esta otra vez al deck quiero ver está muy bien en la mano pero quiero asegurar una cosita a ver si hay suerte estos no porque ya tengo segura la escala entre uno y el diez bueno puede estar bien no es el que quería pero puede servirme voy a invocar especial la verdad ganan 500 y aparte de eso vuelvo a traer a la mano a uno así que me puede servir me adelante y así puedo traer la mano al que quería y lo tengo aquí asegurado para destruir sus mágicas y trampas ya que aquí tenemos bastante protección pues esto no me preocupa y quería traer cambiar posición de batalla no donde está aquí con esta cosita puedo destruir una carta mágica de trampa en el campo así que me viene muy bien lo tengo ahí seguro y listo aquí por ejemplo podría hacer x y z de dos pero no quiero porque necesito sus efectos que cada uno da 500 de ataque es invocar en modo especial bueno todos los monstruos tipo máquina que controles excepto esta carta ganan 500 de ataque entonces se potencian la verdad bastante guay y luego con el efecto de este señor que doy 500 por cada uno o sea subo 1500 a cualquiera la verdad es que viene muy bien no ataque que no ataque si ataque se va a meter no hostia como una casa atacará supongo si no me ataca en el siguiente turno voy a sacrificar estos dos y traigo a este con el que destruyo su carta mágica y trampa si me llega a destruir alguno lo invoco con péndulo y hago lo mismo o sea la estrategia es la misma por eso lo tengo en mano para poder destruirle su mágica y trampa esta cartita se puede cambiar por un mago oscuro si ataca se va a meter una hostia como una casa la gente es que no lee la gente es que no sabe jugar contra esto de verdad pues se va a meter una hostia que vamos la va a sufrir él y sus bisnietos madre mía bueno hay que esperar y active cositas supongo que será algún efecto rápido o a lo mejor la que he puesto en campo no puede así que será algún efecto rápido no puede sacrificar tontería esa parte venga varita del mago pues nada hay que esperar por suerte vosotros tenéis música de fondo yo no pero vosotros sí supongo que estaréis viendo la música igual en algún momento se ha saltado publicidad de youtube o alguna cosa y yo no me he dado cuenta si ha sido así pues lo siento mucho ya que tengo el sonido quitado de mis cascos pues no sé que estáis escuchando supongo que ahora vale enhorabuena he ganado muchas gracias es que digo igual estoy aquí media hora esperando a ver qué pasa simplemente se ha rendido sabe que no puede hacer nada se ha rendido como veis solo hemos perdido uno y ha sido porque me ha tocado cartas malas me ha tocado mal y él ha tocado muy bien o sea eso también hay que tenerlo en cuenta él ha tocado demasiado bien para invocarme ahí a tres dragones y me ha sido el primer turno el primer turno la verdad es que sufro mucho con esta baraja porque te deja muy expuesto porque tus efectos son en tu turno y es donde tú puedes destruirle las cosas y cambiarle todo como veis tengo buenas rachas aquí por ejemplo llevo una racha de 3, 4, 5 luego aquí pues otra derrota por lo mismo por una mano mala que me ha tocado me ha tocado una mano mala entonces nada le toco a él todo me lo destruyó y no podía hacer nada este señor no le hemos visto la baraja vamos a verle su deck un deck muy malo no tiene mérito ganarle o sea simplemente metió cosas al azar es que no entiendo será gente nueva a eso me refiero a ser gente nueva pues bueno meterá cosas al azar también es verdad que si no tiene muchas cartas pues hace lo que puede pero aquí por ejemplo pensé que la iba a centrar en el mago porque tenía este señor el mago oscuro utilizó esta carta fue esta ¿no? creo que pagó la mitad de o no simplemente la trajo a la mano no la llegó a activar entonces dije bueno va a estar centrado en el mago pero que va luego tiene cartas aquí que no tienen no tienen sentido estas por ejemplo entiendo que estas para traer al dragón pero bueno ya la gente hace lo que puede nada espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis dale a like suscribiros compartirlo siento que no sean duelos muy profesionales contra gente muy muy buena pero como veis es lo que hay hay muchos caibas hay muchos caibas pero como veis es un poco lo que hay aquí en estas ligas luego más arriba pues hay más cositas más chulas pero bueno más arriba esto tampoco es que sirva mucho sirve aquí for fun o como queráis decirlo y ya estaría nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dale a like suscribiros compartirlo dejad lo que queráis abajo en los comentarios y nada hasta la próxima vamos a ver